bienvenidos a hoy quiero hablarte con ustedes damos la bienvenida a Erick Ramírez dice para las hermanas en nombre de Cristo Jesús el Señor y de María Santísima nuestra madre pláceme una vez más compartir con todos ustedes las experiencias que como bautizado voy realizando en diferentes comunidades en esta ocasión he participado feliz felizmente para la gloria y la honra de mi señor y salvador Jesucristo en la parroquia San Juan Bautista de las Uvas en la vega república dominicana y ahí estuvo presente el grupo hombres y mujeres de la hermandad de Maús de esa comunidad esta semana quiero entonces dejar el programa hoy quiero hablarte con esta prédica enseñanza que les he llevado a estos hermanos y hermanas de la comunidad de Maús y el título de esta enseñanza va a ser que nos da Jesús resucitado de esta manera pues el programa hoy quiero hablarte está en garantía este programa llega a ustedes gracias a de la rosa instrumentos instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio calle pedro francisco bono número 69 frente a la parada de samaná santiago república dominicana teléfono 809 276 1716 impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más avenida 27 de febrero y club de leones los jardines metropolitanos santiago república dominicana teléfono 809 583 0028 almacén peña 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 donde tu dinero rinde más en dos locales calle duarte número 37 teléfono 809 573 7924 y en calle antonio guzmán quinto patio la vega república dominicana teléfono 809 573 7999 delivery disponible gratis a y e porcelana laboratorio dental prótesis fijas removibles implantes circonia prótesis libre de metal y más la vega y santiago república dominicana teléfonos 809 242 4142 y 809 241 4142 casabe gourmet san jose el casabe pega contó tenemos natural almendras jalapeño oliva maní albahaca entre otros en sus dos locales autopista duarte kilómetro 4 sabaneta frente a la peyote y carretera licey kilómetro 10 y medio frente a la esquina núñez molina ambos en santiago república dominicana teléfonos 809 570 7817 y 809 970 5201 luis joaquín coach en nutrición servicios personalizados según el requerimiento de cada persona hidratación nutrición descanso y ejercicio síguelo arroba club rayita abajo de nutrición teléfono 809 707 0404 correo luis joaquín 2 013 arroba gmail.com biofit rd entrena bien vive mejor avenida estrella sandalá plaza alejo frente a la poca mayma campus santiago república dominicana teléfono 809 241 42 40 consultorio dental doctor santiago pichardo odontología general rehabilitación oral odontología estética prótesis dentales implantes dentales diseño de sonrisa para citas 809 582 39 34 u 809 580 1171 extensión 4101 plaza corominas suite 104 calle restauración esquina cuba santiago república dominicana acepta seguro médico síguelo como arroba santiago pichardo puedes seguir a eric ramírez en todas sus redes sociales como eric ramírez rd misatry suscríbete dale me gusta comparte y activa la campanita en su canal de youtube eric ramírez rd misatry también puedes escribir a su whatsapp 809 299 8338 escríbele a su email eric ramírez rd arroba gmail puntocom eric ramírez cantautor y predicador católico internacional desde república dominicana por lo regular son muy conservados con mis cosas muy personales pero en esta ocasión quiero agradecer porque son tantas las personas que me han escrito que me han dejado sus felicitaciones de cumpleaños estuve esta semana celebrando un año más de vida gracias a mi dios gracias a su favor gracias a su divino amor y misericordia hacia mi persona pues he podido celebrarlo y no puedo dejar pasar por alto como he dicho tantas las divinas personas mis hermanos y hermanas tanto de república dominicana como de otros países de otros lugares que han sabido decir felicidades y me han deseado tantas cosas bonitas entre ellos y entre ellas una señora que todavía en este día pues esta mañana me ha sorprendido dice que no fue que se le olvidó sino que se le imposibilitó darme la felicitación y me ha cantado la mañanita muy temprano hoy aquella señora y de verdad que me ha conmovido y por eso aprovecho para decir a usted y a todas las demás personas que me han sabido felicitar esta semana gracias que dios y la santísima virgen maría esos mismos deseos que me han pues manifestado dios se le devuelva como dice la palabra de dios mil veces más a ustedes un abrazo gracias una vez más es que no no puedo dejar de decir muchas gracias a ustedes y que la santísima virgen maría también es colme de su amor de su maternal protección y de una gracia muy especial gracias hoy quiero hablarte con eric ramírez aplauso grande la presencia de dios aplauso grande el espíritu santo de dios gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al hijo y al espíritu santo gloria al padre al y al espíritu santo gloria al principio gloria al siglo de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén siéntense por favor como título esta plática va a tener el nombre de qué nos da jesús resucitado y pongo el signo de interrogación. Es una pregunta. ¿Qué nos da Jesús resucitado? Y vamos a analizar un poquito el trozo del Evangelio de San Juan. En el capítulo 20, versículo 15 hasta el 27. Pero como he dicho, vamos a analizar versículos. Vamos a leer todos los versículos. Vamos a comenzar diciendo, nos da consuelo. ¿Qué nos da Jesús al resucitar? Consuelo. ¿Por qué dice el Evangelio, el versículo 15 del capítulo 20 de San Juan? Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Palabra del Señor. Una pregunta que hace Jesús, comenzando este análisis de este banquero. ¿Por qué lloras? Jesucristo, cuando resucita, sabemos que vence todas, todas las cosas que imposiblemente podían ser vencidas, humanamente hablando. Dios se hace hombre, Jesucristo viene a la tierra, desciende del cielo, viene a través, y ya sabemos, a través de la Virgen María, comienza a anunciar, a predicar un año de gracia, como dice Isaías 61, Lucas en el capítulo 4. Comienza a dar libertad a los oprimidos. ¿Por qué? Por el enemigo. Y esta presencia de Jesucristo, este poder y esta autoridad que tiene Jesús estando todavía caminando con la gente del pueblo, de las diferentes comunidades donde Él se movía, no era más que el accionar del Padre a través del Hijo, para que se entendiera cuál era el fin último o el propósito que tenía Dios en el Hijo, para toda la humanidad. Y lo primero es consolar al pueblo, consolar aquel que llora, aquel que sufre, consolar aquel que padece. Con razón, dice San Pablo, llora con el que llora, ríe con el que ríe. Y el Antiguo Testamento, en diferentes lugares, nos dice, consuela a la viuda, y no te olvide del huérfano. Ustedes que son, me imagino, ha sido para leer la Palabra de Dios, se habrán encontrado en algún momento con ese texto, y está repetidamente en el Antiguo Testamento. El consuelo. Hoy en día Jesucristo viene a nuestras vidas. Lo primero es que hay que entender, si yo necesito ser consolado, liberado de la tristeza, del dolor. Vamos a decir, del luto espiritual. A veces nos entra un luto espiritual. Es como sentir que la fe se va apagando. Es como sentir que la fe se va muriendo. Es sentir que el amor disminuye. Y ahí se puede seguir agregando la esperanza, la caridad. Cuántas cosas en nosotros, muchas veces, dejamos pasar por alto y van agregándose una tras otra, dejando a un lado el compromiso que tenemos para perseverar en los caminos del Señor. Y el Señor viene hoy a decir a nosotros, ¿Por qué lloras? ¿Por qué te afliges? Fíjate que San Mateo va a decir en el capítulo 11, versículo 25, si tú estás cansado, agobiado, enfermo, atribulado, ven a mí. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad que sí? Que yo los aliviaré. Porque mi carga es ligera, mi yugo es llevadero. Sigue leyendo y dice, y el que quiera seguirme, que cargue con la cruz de cada día. Entonces, se venga en pos de mí. Seguimos a Jesús. Seguimos en pos de Jesús. Seguimos los pasos de Jesús. Y ese Jesús, en el momento más difícil de nuestra vida, es cuanto más nosotros debemos o deberíamos clamar a Él. A veces, es todo lo contrario. Cuando está difícil la cosa, llámese espiritualmente hablando, que a veces lo vemos nada más humanamente. Señores, nosotros que estamos aquí hoy en la iglesia, es porque somos gente de iglesia. Somos gente de Dios. No somos gente cualquiera. En estos tiempos actuales, tan difíciles para la fe, para la perseverancia en las cosas de Dios. Nosotros estamos aquí marcando y haciendo una diferencia. En el momento fijado por Dios, llega el consuelo. ¿Qué hace falta? Hace falta que muchas veces me olvide, como le decía, para ponerlo en la presencia del Señor. Me olvide hasta de mí. ¿Qué hace falta para yo sentir el consuelo de Dios? Cuando inconsolablemente me siento porque no tengo a nadie, vamos a decir, humanamente, pues hace falta, dice la palabra, entrar en tu habitación. ¿Y qué es entrar en tu habitación? Entrar en comunicación con Dios. A veces mi hija se ríe porque yo trato al Señor de una manera muy confiada, muy confi... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Es confianza, pero otra palabra que se agrega a esa. Pero bien, yo trato al Señor como un amigo y yo soy con el Señor como soy con cualquiera. ¿Me da a entender? Yo no fijo, bueno, no puedo fingir con él porque él me conoce más que Osirio, él me conoce más que cualquiera. Entonces yo lo trato con muchísimo, bueno, muchísimo respeto, pero también con muchísima confianza. ¿Y qué hace cuando el Señor descubre en tu intimidad que tú necesitas ser consolado por él? ¿Te abandona? ¿Eh? Mira, el primero que sufre tu dolor, el primero que sufre tu sufrimiento, valga la redundancia. El primero que sufre tu tristeza es el Señor Jesús. En mi habitación yo tengo un cuadro del corazón de Jesús, pero es una pintura antigua. No es el corazón de Jesús popularmente que conocemos en nuestra religiosidad popular en República Dominicana. Es un corazón de Jesús, pero diferente. Y a mí me ha gustado tener ese cuadro ahí. Me ha gustado tener el cuadro ahí. ¿Por qué? Porque en diferentes momentos yo mido ese cuadro y yo sé por qué lo hago. Y yo sé lo que experimento. Y yo sé lo que recibo y sé lo que siento. Diferente es que si tuviera el cuadro de alguien, ¿eh? Entonces no me transmite o no percibo lo que el cuadro me deja percibir para estar en comunión con Dios. Bueno, si me meto ahí, entonces me atacan los hermanos esperados, no separados. El segundo punto para decir que nos da Jesús resucitado. Nos da un nombre, hijos de Dios y nos hace llamar cristiano. ¿Por qué lo digo? Porque dice en el versículo 16, Jesús les dijo, María. Ella se dio la vuelta y le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús es el que consigue para nosotros, dice el apóstol Pablo, ser llamado hijo de Dios. ¿Eh? Y si nuestro nombre, como dice el apocalipsis, hoy está inscrito en el libro de la vida. No es solo porque hemos sido bautizados. No. Sí, claro. Somos incorporados a la familia de Cristo a ser cristiano, sacerdote, profeta y rey por el bautismo y la confirmación. Claro que sí. Recibimos la presencia del Espíritu Santo a través de sus sacramentos en la iglesia. Pero el título como tal para ser nosotros hijos legítimos de Dios es precisamente por la resurrección del Señor. Fíjate que antes del Señor Jesús resucitar, todos morían eternamente. ¿Sabían? Hay una diferencia. El antes de Jesús era morir eternamente. Ahora con la resurrección del Señor, y eso es lo más grande que el Señor ha logrado para nosotros dentro de todo lo que yo pueda decir, entre otras cosas. Pero lo más importante es que ha salvado nuestra alma. Estábamos condenados eternamente, dice la Biblia, ¿eh? Y voy a utilizar la misma palabra que usa la Biblia. Estábamos condenados eternamente a vivir nuestra alma luego de morir en la geena, dice Lucas. En la geena. ¿Qué es? El infierno. Pero Jesucristo viene y por eso es que el credo nuestro dice, Jesucristo desciende a los infiernos. Porque esa gente que antes de Jesús, por ignorancia, por lo que fuese, descendió a los infiernos, tenía que ser llevado a la presencia de Dios. Ahora, ya sí, como dice el mismo el Evangelio, y Jesús es que lo narra. Cuando Jesucristo resucita, va a haber entonces una ruptura total, una separación total en lo que es el cielo y el infierno. Recuerda a Lázaro y al rico. No, no. Entre ustedes y nosotros hay un abismo. Y ustedes, los que están en el infierno, no pueden pasar acá, al cielo. Y los que están acá en el cielo, no pueden pasar allá, al infierno. Claro, eso es después de Jesús. Y Jesús nos da este nombre. Mi madre y mi papá se pusieron de acuerdo y me pusieron Eri. Eri, claro. Eri Antonio. Tengo dos nombres, como popularmente y tradicionalmente voy a decir. Pues a veces nos ponen dos nombres. Ahora los muchachos que se casan ahora, ponen uno solo y a veces hasta gringo. Ni siquiera de aquí, ni de un santo, ni mucho menos. Para mí me pusieron Eri Antonio. Pero antes, y eso lo dice la Palabra de Dios. Antes de que mi madre y mi papá se pusieran de acuerdo para ponerme el nombre. Jeremia dice que el Señor nos lleva grabado en la palma de la mano. Y que Él conoce desde antes de nacer nuestro nombre. Como le dice el Salmo 8. Entonces, este nombre que Jesucristo consigue para nosotros, ¿cómo es? Cristiano. Yo soy de quién? De Cristo. ¿Y qué tenemos allá? Al fondo del altar. Una cruz. ¿A quién seguimos? Al que crucificaron. Señores, y hoy sobre todo en estos tiempos. Perseverar en la fe, en los caminos de Dios. Es fácil. Díganme. ¿Sí o no? ¿Es fácil? Diga que no. No lo dude. No es fácil. Claro que no. Por eso nos cuesta mucho orar. Nos cuesta mucho venir a la iglesia. Nos cuesta. Pero, bueno, eso porque una hora. Ay, una hora. Una hora. Pero, bueno, tengo que decirlo. Ora, sí, ora con el bendito celular. Con qué sé yo, y qué sé yo, y qué sé yo. Pero, ¿cómo es una hora? Entonces, ese nombre que el Señor nos dio. Somos cristianos. Usted es cristiana. Entonces, en estos tiempos que es tan difícil dar muestra de fe. ¿Qué tengo que hacer? No podemos engañarnos nosotros mismos. Como aquí. Usted puede engañar a su pareja, a sus hijos. Sí. Pero usted mismo se va a engañar. Usted y yo pretendemos engañar a Dios. ¿Qué estoy diciendo ahora con ese nombre que Jesucristo nos ha dado a nosotros? Es el cristiano. Usted conoce muchísima gente, yo también, que no viene a la iglesia. Pero si usted que sigue viniendo, no le demuestra con el testimonio de vida, con las obras sociales, llámese de misericordia, o como usted le quiera llamar. Esa persona jamás va a ser convencido por usted y por mí que venimos a la iglesia. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Jesucristo al resucitar nos da un nombre, ser cristiano. Y la gente que está afuera, que todavía no, bautizado, la mayoría. Y que dicen ser católico, lo voy a meter entre comillas. Está esperando que usted llegue a su casa, comenzando por ahí. Y luego los vecinos. Hoy hay unos videoíos, como dice el Padre Chelo, no gusta decir videoíos porque a él suena bien, suena gracioso. Hay unos videoíos ahí que yo miro en las redes sociales, en Instagram sobre todo, que me hacen reír muchísimo. Y hay uno de ellos, que la señora en casa, eso es derecha. Pero una cosa totalmente contraria a lo que el video muestra en la iglesia. O sea que para la iglesia tenemos una ropa, o sea una cara, un comportamiento, una actitud. Y mucho Dios te bendiga, y mucho abrazo, y mucho dejarle la saliva al otro en el cachete, aquí en la mejilla. Muchos saludos, y mucho te quiero, y que Jesús te ame, yo también. Y en la casa, entonces ahí es que cuesta. Como decimos en un modo dominicano, para que se entienda. Ahí es que la puerta retuerce, es rabo. Cristianos, somos cristianos. Lo primero, el Señor nos consuela, ahora nos da un nombre. Y tercero, nos quita el miedo. Levanta más los que tienen miedo. A la cucaracha, a los ratones, a la culebra. No pone ejemplos, porque hay ejemplos. Nos quita el miedo. Que eso dice el Evangelio. Y me vuelo, ahorita estaba en el 16. Versículo 19, del capítulo 20. Le dan en su casa, tranquilo. Después que revisen las redes sociales, que hay gente que llega a su casa hoy, aquí. Y aquí, y lo primero que hace, verá, quién le mandó ahí lo que le mandó, o quién va a mandar lo que va a mandar. Aguas. Aguas a tú. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde, con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Luego Jesús se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Llámalos al 809-276-1716. De la Rosa Instruments. Luis Joaquín, Coach de Nutrición. Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Hidratación, nutrición, descanso y ejercicio. Síguelo, arroba club, rayita abajo, de nutrición. O llámalo al 809-707-0404. Luis Joaquín, Coach en Nutrición. BioFit RD. Entrena bien, vive mejor. Avenida Estrella Salará, frente a la Pucamayma, en Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-241-4240. BioFit RD. Impro Oficinas. Excelencia y muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Avenida 27 de Febrero, Club de Leones, Los Jardines Metropolitanos. En Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-583-0028. Impro Oficinas. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. En dos locales, calle Duarte 37, con el 809-573-7924. Y en la calle Antonio Guzmán, Quinto Patio, La Vega, República Dominicana. Con el teléfono 809-573-7999. Delivery disponible para usted. A y E por cenar, laboratorio dental. Prótesis fijas, removibles, implantes, circonias, prótesis libres de metal y más. La Vega y Santiago, República Dominicana. Llámenos al 809-242-4142. 809-241-4142. Laboratorio dental A y E porcelana. Cazave Gourmet San José. El Cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros. Tienen dos locales. Uno en la autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peño. Y carretera Licei, kilómetro 10 y medio, frente a la Escuela Núñez Molina. Ambos en Santiago, República Dominicana. Con los teléfonos 809-570-7817. 809-970-5201. Cazave San José. Consultorio dental Doctor Santiago Pichardo. Odontología en general. Rehabilitación oral. Odontología estética. Prótesis dentales. Implantes dentales. Diseño de sonrisa y mucho más. Para citas. 809-582-3934. 809-580-1171. Extensión 4101. Él está en la Plaza Coromina Suite 104, calle Restauración Esquina Cuba, Santiago, República Dominicana. Acepta seguro médico. Síguelo en sus redes sociales como arroba Santiago Pichardo. Clínica Dental Doctor Santiago Pichardo. Agradezco a Dios infinitamente por la colaboración económica para que este espacio Hoy Quiero Hablarte continúe en el aire. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez R.D. Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erick Ramírez R.D. Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrb.gmail.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Hoy Quiero Hablarte y Querido Hermano Hoy Quiero Hablarte Ese mismo día, el primero después del sábado. ¿Cuál va después del sábado? El domingo. Por eso es... Bueno, hay que decir algo. En esa cultura, y no sé en otra, pero en esa cultura, Cada día era correspondido o nombrado por un astro Y el domingo era el día del sol No es por casualidad que la Biblia diga en este Evangelio Que antes de que se pusiera el sol, sol, Jesucristo resucitó Como indicando, ahora no es el día del sol, sino el día del Señor ¿Sabían eso? Por ejemplo, Marte, el planeta Marte Júpiter, jueves Y así cada día en esa cultura Era nombrado por un astro O por un, bueno, yo no conozco mucho de eso Porque yo he natural o geografía, yo fui malo Yo no sé cuál materia, incluso ni sé cuál materia que maneja eso Lo mío eran los números, pero bien Antes de que se pusiera el sol, Jesucristo resucita primero porque Él es la luz Y el Evangelio le dice Yo soy la luz del mundo El que camina en mí no caminará en tiniebla Ese mismo día, el primero después del sábado Por eso es que le guste o no, algunos hermanos esperaron El domingo es el día ahora del Señor Y si usted celebra el día del Señor el sábado Usted no es cristiano Usted puede hacer cualquier cosa, pero no es cristiano Y ese no es el tema, por eso lo sigo Los discípulos estaban como A puerta Si no, no abren la iglesia Podemos entrar Bueno, la ventana de aquí yo la abrí porque a mí me da mucho calor Pero si no está abierta Yo no tenía seguro Yo la empujo y entonces entro por la ventana Busco la forma de entrar, ¿sí o no? Y estos discípulos, ¿qué tenían cerrado? Las puertas, ¿verdad que sí? Ahora olvidémonos de puertas De edificaciones A veces A veces Los mismos cristianos Les cerramos la puerta Del corazón ¿A quién? Al Señor Jesús Por eso que Jesús aparece Es el texto de ustedes también Acá Del Evangelio de San Lucas Los discípulos de Maús 21, 13, ¿verdad? Es el mismo texto 20, 24, 13 Es el mismo que ustedes usan, ¿verdad? Es para que yo hago las experiencias en la iglesia Pero yo no participo Yo hago las experiencias de cursillos de cristiandad Yo tengo muchísimo movimiento Pero no estoy activo Sino que cuando me solicitan, pues Ahí estoy Como cursillista, como franciscano Tengo un poquito de todo La Legión de María me ha invitado, o sea Y por eso entonces decidí No identificarme De lleno Y directamente voy a decir Porque cada vez que me llaman No digo que no Ustedes dicen que no El mismo día después Sigo Tenían las puertas cerradas Tenían Miedo ¿A quién? A los judíos Primero, puertas cerradas Corazón cerrado Fe cerrada La esperanza cerrada La confianza en Dios cerrada ¿Eh? Todo Se había agotado todo Pero sobre todo había Miedo Y con razón la Biblia dice 366 veces No tengan No tengan miedo ¿Cuántos días tiene un año? 365 Pero hay años que tienen 366 Y todos los días Hasta cuando ese año El febrero tiene 29 La Biblia dice 366 veces 366 veces No tenga Miedo Porque el miedo Te estanca El miedo Te acorrala Y hablo del miedo En todo el aspecto De tu vida No te hablo solo espiritualmente Miedo a los demonios Miedo No, no te hablo En esa línea nada más Te hablo miedo A lanzarte A proyectarte A superarte A estudiar Que lindo estos días En las redes sociales 89 años Se gradúa el anciano De lo que él En su juventud Quería graduarse De aquí dominicano Entonces Este miedo Que nos aísla Totalmente De Dios De nosotros De los demás Nos acorrala Sin mencionar Ese miedo Ese pánico Que le tenemos Entonces A las cosas espirituales Como nosotros No podemos Enfrentar Cara a cara De frente A las cosas espirituales Y hablando De el enemigo De los demonios De los espíritus Del bajo mundo Como dice San Pablo Necesitamos que Revestirnos De la presencia De Dios Revestirnos De la presencia De la gracia De Dios Del Jesús resucitado El que usted y yo Le creemos Si o no Digo si o no Están aquí conmigo Levanta la mano Que están aquí conmigo Tenían las puertas cerradas Tenían miedo Dice a los judíos Pero aquí generalizamos Un poquito más Porque no tenemos judíos Casi en este país Llegó Jesús Dice Llegó Jesús Se puso de pie ¿Cómo se puso Jesús? Porque Jesús Se enfrenta A tus miedos Tú crees que Jesús Puede enfrentar Tus miedos Tú crees que Jesús Tiene el poder Para enfrentar Tus miedos Dale la autoridad Al Señor Cree en el Señor Confía en el Señor Aquel niño Para hablar De la confianza En el Señor Lanzado por su papá Y el niño se gozaba Mientras más Lo lanzaba Yo lo dramatizo Como estoy grabando La vieja le gusta Que yo dramatizo La cosa Y me escribe Usted como que Me es relajado Me escribe El programa mío Yo voy a pasar Esta predica En el programa mío Y el papá De repente dice Mi hijo Mientras más alto Te lanzo Más te sonríes No tiene miedo A caerte No papá Porque tú eres Mi papá Y yo sé que tú A mí no me vas a dejar Caer Yo confío en ti Levanta la mano Lo que creen Y confía en el Señor Puerta cerrada Miedo Pero Jesús Viene de pie Enfrenta Se pone de pie Por eso Ahí que tú vienes Y yo digo En el nombre de Jesús No es en tu nombre No era la sombra De Pedro Lo leímos Creo que lo vamos a volver a escuchar No era la sombra De Pedro Él dijo No tengo ni oro Ni plata Lo que tengo Te lo doy Y dijo En el nombre de quien En el nombre de quien En el nombre de Jesús Coge tu camilla Y levántate ¿Qué pasó? El paráclito El paralítico Se levantó ¿Sí o no? Pues en el nombre de Jesús ¿Eh? Y tú dirás Pero yo lo he hecho Y sigo igual o peor Claro Tenemos que aprender A tenerle la paciencia A Dios también Y saber esperar Porque no tiene una varita mágica ¿Eh? Ustedes se imaginan Yo analizaba Estos días Ustedes se imaginan El Señor Jesús Como asado ¿Cuánta tontería Y barbaridad Le mandaríamos nosotros A Jesús? ¿Eh? Digo voy a decir Lo que para mí Es una tal vez Sencillez Pero a Jesús Le llegarían cosas Que para mí Serán sencillas Porque son suyas No son mías Son sus cosas Pero Él la tomaría en cuenta Pero pondríamos loco a Jesús Digo porque si hay gente Aquí en la tierra Que a mí me ponen loco Y tengo que ponerse La mía en modo avión Imagínese usted Jesús con whatsapp Imagínese Pensemos en un momento El trabajo que tiene Dios Hoy en día Cuando nosotros Solo venimos Y me da pena Pero es así Señor aprendamos también A darle gracias a Dios Por el amor de Dios A veces yo le digo Señor ¿Cómo te sientes? A Jesús Sabemos que Jesús es Dios ¿Verdad que sí? Y a veces en la mañana Le digo buenos días Señor ¿Cómo estás? Y me dice Bien gracias a Dios Oye yo me río Porque como Él me dice A mí bien Y le digo Miren la forma que yo tengo Con el Señor Y le digo alguna cosita No me gusta No me gusta esas cosas Son cosas mías Porque para una gente Todavía retrógrada O de allá atrás O conservadora Van a decir que yo me burlo O que soy un irrepetuoso No No Buenos días Señor Jesús ¿Cómo te sientes? Bien gracias a Dios Me dice Y yo me río Porque yo Digo que me imagino Después Digo no que vayan a creer Que Jesús Me da una No 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 se hagan la idea No no para nada Soy yo que me imagino Que Él me responde así Pues Jesucristo Viene Se pone De pie En medio de ellos Y le dice La paz Este con ustedes Es un regalo Del resucitado La paz También Otro punto importante En el versículo 22 Nos da El Espíritu Santo Jesús Resucitado Dicho esto Sopló sobre ellos Y les dijo Reciban El Espíritu Santo No se si recuerdan Yo no recuerdo Pero si sucede Cuando el Obispo Confirma Aprendan Si no lo sabían Y Cuando Venga el Obispo A confirmar Que me imagino Podría venir ahora en Pascua O cuando vayan por allá A ver una confirmación Y sea con el Obispo O con el que el Obispo Delegue Porque lo puede hacer Miren Que el Sopla No se si han dado cuenta No se Por ejemplo yo no se Ah no que dijiste Que no dijera Que tu estaba aquí El caso es Lo dije ahorita El nombre se me zafo El Obispo Sopla Es una tradición Porque nosotros somos Acuérdate Somos La iglesia es apostólica Sucesión apostólica El Espíritu Santo Sopla Jesucristo Sopla Recibe el Espíritu Santo Por eso que Jesucristo Dice allá atrás Al final De San Marco A Pedro Confirma tus hermanos En la fe Sucesión apostólica Pedro Clito Clemente Etcétera Etcétera Francisco Los papas de la iglesia 366 Si no me equivoco Bueno 366 O 367 No tengo el dato actual Y entonces Es cuando Se va El miedo Cuando viene Que el Espíritu Santo Y usted dirá Pero yo fui bautizado Pero yo tengo el Espíritu Santo Pero yo sigo con miedo Ore A eso que usted le tiene miedo Eh Es que yo no puedo dormir Sobre todo de noche Señores Si Porque de noche Ustedes saben que el enemigo Contrapone todo lo divino ¿A qué hora muere Jesucristo? A las 3 de la tarde Entonces Bueno Voy a decirlo así Se ha demostrado Que a las 3 de la mañana Los demonios También Hacen su trabajo Porque el contrapone todo ¿Eh? El contrapone todo Se opone a todo Y por eso que muchas veces En la noche Cualquiera de ustedes O yo O cualquiera Puede experimentar Una clase de miedo Un escalofrío Un sin paz Un que te trasnocha Una pesadilla En fin Cosas así Cosas así Y por eso entonces Viene el Señor Y nos dice Recibe El Espíritu Santo Ven la secuencia Ven la secuencia Nos consuela Nos da un nombre Nos quita el miedo Y nos da el Espíritu Santo Continúa Después que tengo el Espíritu Santo Tengo una gracia especial De ser perdonado Versículo 23 A quienes descarguen de sus pecados Serán liberados Y a quienes se los retengan Les serán retenidos A quienes perdonen los pecados Les serán perdonados A quienes no se los perdonen ¿A qué les suena eso? ¿Al sacramento de qué? De la confesión ¿Eh? De la reconciliación O penitencia ¿Eh? Es autoridad Es poder Lo creamos o no Porque incluso Lo que estamos en la iglesia Actualmente En la iglesia católica Ya no confiamos mucho No creemos mucho En el sacramento De la confesión Y si usted busca En Youtube Exorcismo Por el exorcista En paz descanse Amor Italiano Usted va a encontrar En uno de esos exorcismos Que el sacerdote Pregunta ¿Qué es lo que más Aborrece De nosotros Los sacerdotes? Y el demonio Que está poseyendo A esa persona Responde No es la persona Búsquelo en Youtube Es el demonio Que responde Una de las cosas Que más aborrecemos Nosotros O sea Los demonios El enemigo Es la confesión Porque por ese sacramento Son muchas las almas Que no vienen al infierno Con nosotros Oye Un demonio Sabe Reconoce más El poder que tiene En el sacramento De la reconciliación Y confesión Perdón Que nosotros los católicos Da vergüenza ¿No? ¿Si o no? La vergüenza eso Lo mismo En otro exorcismo Que los demonios Reconocen La presencia real De Jesucristo En el santísimo Sacramento del altar Porque dicen Que está vivo Realmente presente Los demonios señores Y nosotros lo tenemos Y le pasamos por el frente No nos quitamos la gorra No nos hacemos La señal de la cruz No hacemos genuflexión No hacemos nada Y los demonios Saben que Jesucristo Está ahí Y tú y yo Bien gracias Masticando chicle Nos lo sacamos Y recibimos la comunión Indignamente Dice San Pablo El que se come El cuerpo de Cristo Indignamente Se come su propia Condenación San Pablo Lo dice No yo El que come Comulga El cuerpo de Cristo La sangre de Cristo La bebe En pecado mortal Se come y se come Y se bebe Su propia condenación Palabra de Dios Nos guste o no Nos guste o no No es cosa mía Otro punto importante Faltan dos Nos Nos da paz Aunque el dijo Miren como lo dice ahora Nos da paz Ocho días después Los discípulos de Jesús Estaban otra vez En casa Y Tomás con ellos Otra vez Estaban las puertas cerradas Miren Ocho días después Ya Jesús se le apareció Volvieron a cerrar la puerta Le dijo que no tuvieran miedo Miren como somos Señor todo esto Es para llevarlo a nosotros A la práctica Si estos hombres Que vivieron con Jesús Tres años Recuerda que Bueno lo dice ahora Aquí Ocho días después Los discípulos de Jesús Estaban otra vez En casa Y Tomás con ellos Estando las puertas cerradas Jesús vino Y se puso en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Jesús nos da paz Voy a leer el que sigue Porque ya hablé de la paz En su momento Nos da fe Voy a terminar Evangelio de San Juan 2027 Nos da fe Después dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Extiende tu mano Y métele a mi costado Deja de negar Y cree Palabra del Señor Si sigue leyendo Va a encontrar que dice Felice lo que sin ver Cree Ahí entra Muteyo Como decía ahorita Estos hombres Estas mujeres Que caminaron con Jesús Que vieron a Jesús Hacer milagro Resucitaron Unos cuantos muertos Llamó la atención Jesús Si o no Finalmente mira La actuación de ellos Mira la actitud de ellos Mira Mira el comportamiento de ellos Por eso hermano Aprendamos a vivir Normalmente nuestra fe Te toca llorar Llora con Dios Te toca caer Cae a los pies del Señor ¿Me da a entender? Porque esta gente Nos da ejemplo a nosotros Si ellos Que estuvieron con el Señor Mira la actitud de ellos Volvieron a cerrar la puerta Tomás no estaba ahí Estaba haciendo el mandado Yo no sé que estaba haciendo Tomás Pero no estaba ahí la primera vez Pero Jesús va a venir Para complacer a Tomás Pero mira la actitud de Jesús también Jesús no está reclamando ahí No, no Mira Tomás Ven acá Tomás ven acá Ven Trae tu dedo Ven mételo aquí No le dijo No lo reprendió No, no, no Ni tampoco lo que le dice al final Es para reprenderlo No, no Ven Mete tu dedo aquí Ven muchacho Deja de creer Deja de creer De dudar Deja de ser incrédulo Comienza a creer Ah tú quieres prueba Ven Y Lamentablemente Nosotros a veces Se nos mete eso Pedirle a Dios una prueba La prueba más grande De que Dios existe Que es real y verdadera Es venir a la Eucaristía La prueba más grande De la presencia del Señor En la tierra Es saber Que a través de un hombre Sacerdote Jesucristo viene otra vez A nosotros Para poderle recibir La prueba más grande De que el amor Se derrama Es ahí En ese momento De la transustanciación Es ahí Cuando ya no es harina Cuando ya no vino Ahora es el cuerpo Y la sangre de Cristo ¿Tú crees? Yo creo Si creemos Pues Señor Es el Señor Que nos da esa fe Es una gracia Y dice Lucas Cuando venga el Hijo del Hombre ¿Encontrará fe Sobre la tierra? Fíjate la pregunta Que hace Lucas Ha llegado el momento De cuestionar nuestra fe Pero no para Entonces Me queda poca La dejo No Me queda poca ¿Qué tengo que hacer? Un retiro No sé Quedarte media hora Una hora Delante del Santísimo Un rato Sin decir nada Porque cuando uno viene La pereza espiritual La desgadeza El desgane espiritual Te quedas ahí No dice nada En fin Te quedas ahí Acompañando a Jesús ¿Eh? Dejándote convidar Por Jesús Dejándote acompañar Por Jesús Y en resumen Tenemos eso Nos da consuelo Nos da un hombre Hijo de Dios Nos quita el miedo Nos da el Espíritu Santo Perdona nuestros pecados Nos da paz Nos da fe Y yo puse aquí Muchísimas etcétera Escribí Son gratis Yo le escribí aquí Etcétera Pero también dije aquí Vida Y salvación Eterna Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Así mis hermanos y hermanas Seguimos llevando el Evangelio Como dice la palabra del Señor Y para mí es Más que un mandato Un deber Como bautizado y confirmado En esta fe católica Una experiencia más De fe Una experiencia más Con el calor humano Porque no es lo mismo En el estudio San Juan Pablo II De la voz de María Que también se manifiesta Claro que sí Con poder y autoridad La presencia del Espíritu Santo Pero cuando uno sale Y recibe el calor humano De esta comunidad En este caso De la parroquia San Juan Bautista De las Uvas República Dominicana El hombre y mujeres De la hermandad de Maús Uno siente realmente Que la fe está viva En la iglesia Y es como decía en la charla Nosotros marcamos la diferencia Porque todavía seguimos Dando muestra Visible De la fe que profesamos Privadamente Voy a decir Aquel que nos sostiene Aquel que nos llama A la santidad Que es Dios Por eso dice la palabra de Dios Procura la santidad Porque sin ella Nadie verá al Señor También el Evangelio Hace una exhortación Feliz aquel que tiene El corazón limpio y puro Porque ese es el que agrada A Dios Que bueno Que bueno vivir Estas experiencias Que bueno que usted Haya podido también Disfrutar de esta A través de estos medios De comunicación Y recuerdo A todos ustedes Que pueden tener Esta práctica Esta predica Para compartir Con sus seres queridos Con sus familiares Y amistades Compañeros de trabajo Yendo simplemente Al canal de Youtube Eric Ramírez R.D. Misatri En este canal de Youtube Usted encuentra Precisamente este Este programa De esta semana Y también otros más Desde ahí Usted puede suscribirse Dar me gusta O no me gusta Si es el caso Comentar Compartir Y bueno Ya usted sabe Canal de Youtube Eric Ramírez R.D. Misatri Y también en Instagram Nos pueden seguir Con el mismo nombre Facebook Y Twitter Dios les bendiga Y no olvide Como siempre La exhortación Con Jesús delante Y María detrás Que sean en mí Ustedes su santa Y buena voluntad Gracias a Efraín Mora Como siempre Y a todos ustedes Hermanos y hermanas Que serán cita Cada semana Pendiente A ese televisor O a ese aparato Tecnológico Para mirar Este espacio Hoy Quiero Hablarte Que se despide Por esta semana Para encontrarnos Nuevamente La próxima Que Dios Y la Santísima María Entonces les bendiga Chao, chao Gracias por acompañarnos Hasta una nueva edición De Hoy Quiero Hablarte Este espacio Llegó a ustedes Gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales Accesorios Iluminación Pro Audio Calle Pedro Francisco Bonó Número 69 Frente a la Parada De Samaná Santiago República Dominicana Teléfono 809-276-1716 Impro Oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Avenida 27 de Febrero Y Club de Leones Los Jardines Metropolitanos Santiago República Dominicana Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña 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 En dos locales Calle Duarte Número 37 Teléfono 809-573-7924 Y en calle Antonio Guzmán Quinto Patio La Vega República Dominicana Teléfono 809-573-7999 Delivery disponible gratis AIE Porcelana Laboratorio Dental Prótesis fijas, removibles, implantes, circonia, prótesis libre de metal y más La Vega y Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-242-4142 y 809-241-4142 Cazabe Gourmet, San José El Cazabe pega con to Tenemos natural, almendras, jalapeño, oliva, maní, albahaca, entre otros En sus dos locales, autopista Duarte, kilómetro 4, Sabaneta, frente a la Peugeot Y carretera Licey, kilómetro 10 y medio, frente a la esquina Núñez Molina Ambos en Santiago, República Dominicana Teléfonos 809-570-7817 y 809-970-5201 Luis Joaquín, coach en nutrición Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona Hidratación, nutrición, descanso y ejercicio Síguelo, arroba club rayita bajo de nutrición Teléfono 809-707-0404 Correo luisjoaquín2013 arroba gmail.com Biofit RD, entrena bien, vive mejor Avenida Estrella Sadalá, Plaza Alejo, frente a la Pucamaima, Campus Santiago República Dominicana, teléfono 809-241-4240 Consultorio dental, Dr. Santiago Pichardo Odontología general, rehabilitación oral, odontología estética, prótesis dentales, implantes dentales, diseño de sonrisa Para citas, 809-582-3934 U809-580-1171 Extensión 4101 Plaza Coromina Suite 104 Calle Restauración, esquina Cuba Santiago, República Dominicana Acepta seguro médico Síguelo como arroba Santiago Pichardo Hoy, hoy quiero hablarte querido hermano Hoy quiero hablarte de parte de Dios De su palabra, de enseñanzas, de catejesis y de formación Gracias por ver el video